este es el ritual del arroz para abundancia de dinero y riqueza los materiales que vamos a utilizar arroz blanco un plato de cerámica cristal o barro un papel blanco sin rayas nada escrito totalmente virgen bolígrafo verde un rotulador negro nueve monedas bicolor que representan el oro y la plata sal gruesa un cuenco de cerámica cristal o barro laurel picado no molido vale en picado que conserva aún toda su carga energética no es moscada en polvo y vinagre vale para comenzar tomamos las nueve monedas recordar este sonido y concentrarse en el sonido de las monedas golpeando una con otras es importante concentrarse en este sonido es el sonido de la abundancia de la riqueza de la fortuna ahora colocamos las nueve monedas dentro de la sal vamos a eliminar toda la energía que traigan de otro sitio entonces hay que colocarlas dentro del cuenco echamos vinagre y batimos de esta manera las purificamos de cualquier energía que pudieran traer del exterior que no perteneciera a nosotros las reservamos ahí que se vayan purificando ahora vamos a cortar el papel con las manos lo vamos a intentar hacer un círculo cortando bien las puntas vamos a intentar que quede circular el papel quitamos estos bordes filosos que nos cortan la energía y aquí en los ángulos cortamos un poquitín más esta especie de capirote hacemos esta forma aquí de capirote en esta parte una vez que tenemos hecho esto y sobre nuestro plato invertido vamos a escribir nuestros nombres y apellidos y nuestro día de nacer lo vamos a escribir de esta manera aquí en el centro nombres apellidos debajo y nuestro día de nacer en este formato día mes y año solo con números no vamos a poner barras ni letras ni nada ahora vamos a escribir los deseos de lo que vamos a pedir riqueza fortuna dinero y bienestar y nos concentramos en el sonido de las monedas ahora con el rotulador negro vamos a hacer la cruz de tierra santa con esta frase que vamos a repetir tres veces el éxito y la abundancia de esta tierra santa la pido para mi casa y para mi casa y para mi familia ahora vamos a dibujar las cruces de alrededor el éxito y la abundancia la pido para mi casa y para mi familia el éxito y la abundancia de esta tierra santa la pido para mi casa y para mi familia el éxito y la abundancia de esta tierra santa La pido para mi casa y para mi familia El éxito y la abundancia de esta tierra santa La pido para mi casa y para mi familia Una vez que tenemos esto Giramos hacia el frente Y veis que nos queda la cruz marcada por este lado Lo primero que vamos a echar sobre nuestro nombre es El laurel Dibujando la misma cruz que tiene De esta manera consagramos la solicitud Vale, ahora sí Tapamos todo esto con el arroz Es lo que representa la verdadera abundancia Traemos cualquier grano que se escape lo traemos hacia adentro Queremos que esto que marca nuestro hogar y nuestra familia Este totalmente cubierto No queremos que se nos escape nada De la riqueza que nos corresponde No vamos a pedir más de lo que nos toca Solo lo que nos corresponde Pero lo queremos en abundancia No queremos desequilibrar el universo Solo queremos lo que es nuestro Y por algún motivo no lo tenemos Tapamos bien el fondo del plato Intentamos que no queden huecos Por donde se nos pueda filtrar la riqueza La abundancia La fortuna o el dinero Nada se escapa Todo hacia adentro No podemos dejar que se nos escape absolutamente nada Todo lo que se escapa hacia adentro Ahí debe quedar Tapamos todos los huecos Recordar siempre el sonido de las monedas Sonando Ahora Vamos a echar la nuez moscada con lo mismo Dibujando la cruz de tierra santa De esta manera sellamos el pacto Vale, ahora sí Vamos a coger las monedas Vamos a empezar de arriba hacia abajo Luego el brazo derecho Luego el brazo izquierdo La oración que vamos a decir Se la dedicamos a Abundia Es el ángel de la abundancia Y vamos a poner Abundia, Abundia, Abundia Gran ser angelical de la abundancia Tráenos Tráenos caudales De tus riquezas Fortuna, dinero y bienestar Serenidad para tenerlo todo Amor divino para obtenerlo Sabiduría para emplearlo Te agradecemos a ti Señora Abundia Que traigas abundancias De planes nuevos Y cosas prósperas y nuevas Todas benditas por Dios Nuestro amoroso Señor y Salvador Abundia Trae a mi vida riqueza Fortuna Fortuna Dinero Y bienestar Y sobre todo Felicidad Hacemos esto una noche de luna En cuarto creciente A medianoche Y lo dejamos al sereno Durante siete noches Al cabo de estos Con estas monedas Compramos alimento Que se comerán En este mismo plato Durante quince días El resto Se arroja a una tierra cercana En un tiesto Maceta Jardinera O jardín Para más información Visitar el enlace De la descripción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.